El día de hoy te traigo el tutorial de este maquillaje que puedes utilizarlo tanto para una salida de diario o puedes utilizarlo con pestañas postizas y convertirlo en un maquillaje social Nos vamos a recoger un poquito el cabello para que no nos caiga sobre el rostro cuando nos estemos maquillando También de este lado Algo más o menos así y no vamos a hacer el cabello también para atrás Como yo tengo flequito vamos a ponernos en esta parte de aquí Y también en esta parte de acá Algo así Voy a empezar con la ceja, voy a retirar un poquito de exceso porque agarré bastante, iba a decir muchote Pero bastante y voy a aplicar aquí en la ceja empapándola y mientras lo aplico le doy forma Voy a ir haciendo, uy me pasé un poquito, voy a ir haciendo lo mismo de este lado Después de eso vamos a ir aplanándolo Y con el mismo peinito le vamos a dar una forma Y del otro lado también hacemos una especie como de curvatura o forma Esto es importante, sea cual sea el producto que tú utilices se tiene que retirar el exceso Porque si no al momento de secarse y tú apliques tu base o corrector Puede hacer que se generen grumos alrededor de la ceja Y con un gel de cejas y una brochita plana pero que sea de esas que están como en diagonal Vamos a ir aplicando producto y rellenando huequitos en nuestra ceja Un tip que te doy si te manchas o te sales de la ceja o de la forma que tú querías Un tip que te doy es que con un papelito o ya sea un hisopo o cotonete Vayas retirando el producto que aplicaste Más que nada antes de que este se seque y sea más difícil de quitar Si ya se secó retíralo con agua micelar o con un desmaquillante Y es que antes de yo hacer esto yo hace años lo que hacía es que con la misma base o con el mismo corrector Como que quitaba ese manchón que tenía Y la verdad es que se hacía como una... Agarraba un tono muy feo en esa parte y no se quitaba al 100% Más si el producto que tú utilizas tiene una muy buena cobertura y pigmentación Y en esta parte... ¡Uy! Me pegué Y en esta parte de aquí casi no voy a aplicar producto Más que nada voy a rellenar los huequitos y voy a hacer como que la base que sería esta parte de aquí Más que nada para que no se vea tan marcada la ceja Pero independientemente de si está muy marcada o no está muy marcada Si a ti te gusta así déjalo Yo no soy quien para venirte aquí a decir tienes que hacer así tatatatatas las cosas Claro que no, si es tu gusto y así te gusta hazlo así Y ya para pasar a otro paso recuerden con una brochita plana puedes dejarlo así Si te gusta déjalo así no hay ningún problema Pero a mí me gusta como que darle un poquito más de forma con una brochita plana Y empaparla de base Más que nada de base hay gente que lo hace con corrector y también está bien La verdad también está bien pero a mí me gusta hacerlo con base También lo voy a hacer en esta parte de arriba Ten cuidado si en esta parte de aquí arriba lo haces con corrector Que sea uno o dos tonos más alto que tu base porque puede como verse muy marcada la ceja Vuelvo a repetir si a ti te gusta no hay ningún problema Aquí yo no vengo a decirte hazle así 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 No, esa como tú quieras agarra los tips que tú más quieras y aplícalos en tu maquillaje de diario Vamos a hacer lo mismo en la otra ceja Y también no te me estreses si ves que no te están saliendo completamente iguales Las cejas son primas, no son tanto hermanas, menos hermanas gemelas Porque hay veces que no sale más una que la otra La verdad es que a mí hay veces que sí me salen demasiado disparejas Pero cuando pasa eso hay que buscarle y te quieras tomar una foto Búscale el lado más o menos, inclina un poquito más la cabeza Para que se vean un poquito más iguales las cejas Porque me ha pasado que yo salgo y tengo las cejas bien disparejas Y me quiero tomar una foto, pongo el celular Y a donde tengo más inclinada la ceja ahí me inclino también el rostro para que se vean parejas Y recuerda que estos tips te doy porque tu amiga la lleva hoy Y vamos a ir aplicándonos nuestra base Vamos a ir a toquecitos Y también el bigote Irle aplicando a toquecitos y arrastre Recuerda, no tallones, toquecito y arrastre Y voy a difuminar todo esto con una esponjita Igual, a toquecitos y arrastre A toquecitos y arrastre Ahora nos vamos a aplicar el contorno Uy, es la primera vez que utilizo este de Beauty Creations Es el tono C21 Vamos a ver como nos va Voy a ir aplicando el contorno a toquecitos Por cierto me cambié de broches Me apliqué estos para que el cabello se hiciera más para atrás A toquecitos y difuminando No soy tan fan de aplicarme el producto directamente en la cara Pero lo voy a hacer para ver como Como se ve y como se siente Aplicarlo directamente en el rostro Igual lo voy a difuminar como lo hago con todos los demás productos Hasta ahorita siento que con brocha se difumina muy bien Casi no me gusta difuminar los productos con la Beauty Blender O con la esponjita porque no es Beauty Blender Con la esponjita porque no sé No me gusta tanto el terminado Pero la base sí lo hago con la esponjita Súper importante Bueno, no tan importante Pero algo que me gusta mucho hacer Es el contorno de la papada Que sería como el triangulito en esta parte de aquí Igual, no es como que se me vaya la papada de una Ojalá fuera así Pero en fotos si se difumina bastante bien Se ve muy bonito Y en persona si se difumina bien También no se nota tanto el contorno En esa parte de ahí Voy a subir un poquito el contorno Un poquito, no? Y mucho le pongo aquí Pero lo voy a subir Para que haya esa unión en todo el contorno en el rostro Correctores con este Correctores Conclusiones Conclusiones utilizando este producto No lo sentí tan seco en todo el rostro A lo mejor porque soy de piel grasa Y pues tampoco lo sentí tan cremoso Es muy importante tener en cuenta Qué tipo de piel tenemos al momento de comprar productos No lo sentí tan seco Tiene un aplicador bastante Entre medio y grande Me imagino que esto te permite Abarcar más en esta parte de aquí Y tiene una cobertura muy buena De hecho con un solo Con un solo toque en la piel Puede abarcar hasta la mitad de mi rostro De corrector voy a estar utilizando Ahí lo estoy aplicando al revés Bueno voy a utilizar este de Italia Deluxe Les debo un poquito el tono Porque se me borran O déjenme ver si lo tengo a la mano Ah sí, es natural beige El tip que te doy es aplicarte el corrector Esperar que se seque un poco Esto más que nada para que se quede un poquito más fijo En esa parte Y después de un tiempecito lo difuminas Hay productos que sí puedes utilizar este tip Y hay otros productos en los que no Porque el mismo producto no te lo permite Porque a veces son muy secos O a veces son muy grasos Voy a ir difuminando con una brochita Yo más que nada lo que hago O otro tip que te doy Es que difumines esta parte de acá Es decir lo que está hacia afuera primero Y vayas hacia adentro Difuminando en toquecitos Y con el excedente O con lo que queda un poquito más en la brocha Aplicarlo en el párpado Esto te va a servir para que la sombra pigmente más Al momento de aplicártela De blush Blush O rubor Líquido Voy a utilizar este De Prolux Y creo que me apliqué mucho ¿Por qué? Ahorita vas a ver Es más Ni lo voy a pausar Quiero que veas La cobertura Que tiene Le tengo miedo Le tengo miedo No lo voy a pausar La cobertura Que tiene Este blush Y Me va a dejar mal Me va a dejar mal Fale completamente Porque otras veces Bueno es que si pigmenta bastante Si tiene bastante pigmentación No me dejó tan mal Quedé Así quedé Así quedé como payasón Por haber dicho que pigmentaba bastante Es de mis favoritos Este blush Pero No sé por qué ahora no está pigmentando bastante La verdad es que Me sorprende O no sé si ya está medio caduco Ahorita voy a checar Si ya se caducó Esto pero si tiene muy buena pigmentación Vean 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 Si tiene buena pigmentación Se me hace muy fácil De difuminar Esto lo digo por si eres principiante O si se te dificulta Difuminar los productos En crema O en líquido Oigan Me ando viendo el rostro Y la verdad es que pareciera Que ya me sellé los productos Con algún polvo Traslúcido O haber sellado todo esto en polvo Pero en realidad Todavía no selló todo esto Con absolutamente ningún producto Voy a sellar ahora sí todo esto En polvo Para ir directamente Con el look de sombras Aplico un poquito más Igual Este polvo que yo estoy utilizando Es un polvo de arroz Así que no hay ningún problema Si nos aplicamos más No tiene tanta tanta pigmentación Este polvo traslúcido Y en el resto de nuestra cara Sellamos con un polvo compacto O con un polvo con color No tanto un polvo traslúcido O puedes hacer sellar todo Con polvo traslúcido blanco Pero ten cuidado Si este tiene flashback Si tiene flashback La verdad es que no te lo recomiendo Ahora también vamos a sellar Retiramos exceso Todo el contorno Con nuestro contorno en polvito Yo estoy utilizando este de Adara Para las personitas que no sepan Qué es el flashback En el maquillaje Este es cuando Tú te tomas una foto con filtro Y se ve como que más Se mira blanco El área donde te aplicaste El polvito o el producto Con flashback Ahí se ve blanco Algo que en los noventas O dos mil se les dice Por lo regular Pasaba mucho en esta área de aquí Lo que se le conoce como Ese efecto de donitas De blush voy a utilizar De blush o de rubor Me siento como que no sé Bien raro decirle blush Voy a utilizar este de Bisú En el tono malva Retiramos exceso Uy, mucho exceso Pero es de mis favoritos Y vamos a ir aplicándolo A toquecitos Y difuminando Hacemos absolutamente lo mismo Con esta área de aquí A toquecitos Y difuminando Algo que a mí me gusta hacer Es subir un poquito El rubor En esta parte Como si fuera Una sombra Voy a tirar Voy a tirar Voy a retirar Exceso Del polvo Translúcido Blanco Con una brochita Un poquito más grande Vamos con las sombras Voy a aplicar Este contorno Importantísimo Elegir bien tu contorno Porque también puedes Aplicarlo como sombra Incluso como Esa sombra De uso diario Y así el contorno Que tú elijas Te puede servir Como sombra De transición Como sombra De uso diario En fin Puedes darle Muchísimos más Usos A tu contorno Con mucho cuidado Vamos a aplicarlo En la parte de abajo Yo a veces Que cambio De brocha Y a veces No O simplemente Hago como El ojito más chiquito Y aplico sombra En la parte de abajo Y sacamos Y en el párpado Movil Voy a estar aplicando Una sombra Como cafecito Rosado Aunque en el párpado Se mire como que Un poquito más Naranjoso Te voy a mostrar El tono Para que tú lo veas Y este mismo tono También lo voy a aplicar En el párpado Movil del otro lado Difuminando Hacia arribita Y ya cuando estemos Aquí arribita En forma de abanico Y la sombra Que yo utilicé Fue esta Pareciera que utilicé Esta Pero no Fue esta Lo que pasa es que Cuando tú combinas sombras O por lo menos A mí me pasa a mí Cuando combino sombras Estas agarran Otro tipo de tonalidad Así que ten muchísimo cuidado Cuando te apliques sombras Porque en el párpado Combinadas Pueden adquirir Otro tono O irse un poquito más Hacia otro tono Y con una brochita Un poquito más compacta Y más chiquita Voy a aplicar Un tono café En esta parte de aquí Y difuminando Hacia los laditos Y ya como que Hacia afuera Jalando un poquito Haciendo hacia un ladito Vamos a hacer lo mismo Hacia el otro lado Esto más que nada Para agregar profundidad En el maquillaje Y para definir Un poquito más La sombra Hacia un lado Voy a aplicar Un polvito Translúcido Rosita Yo estoy utilizando Este de Sheila También aplicamos En esta parte De aquí Y ahora vamos a dejar Que todo esto Actúe Mientras Puedes hacerte Un delineado Con delineador líquido O lo puedes hacer Con una sombra negra Me voy a estar haciendo Un delineado Con sombra Primero voy a aplicar Aquí A toquecitos Y ya después Vamos a sacar Y voy a aplicar Un poquito más De sombra Para irme Hacia la base De las pestañas Poquito a poco Lo más pegado A las pestañas Posible Ahora viene la parte De agregarnos Un poquito de iluminación En el lagrimal Yo voy a estar Utilizando Este lápiz De Bisú Creo que es el tono 17 Champán Si es el tono 17 Y muy fácil Agregarnos Iluminación En el lagrimal Que sería Hacer el piquito De lagrimal Con lápiz Voy a hacer Lo mismo Del otro lado Y me voy a retirar El polvo Translúcido Rosa Ya creo que Ya lo dejamos Actuar demasiado Pero quiero que vean Que es muy fácil De retirar Y ahora nos vamos a hacer El contorno De la nariz Que sería igual Con el mismo contorno Que estamos haciendo Casi todo el maquillaje Vamos a aplicarlo En la nariz Con una brochita En forma de V Vamos a aplicar En esta parte De aquí Algo que me gusta hacer Es unirlo un poquito Hacia la ceja De menos a más Para que se vea también Una unión Con todo el maquillaje Y con nuestro polvo Compacto Y una brochita Vamos a ir Aplicando Polvito Y difuminándolo En esta parte De aquí Y aplicamos Polvo Translúcido También Y ahora vamos Con nuestro Lip Combo El día de hoy Voy a utilizar El lápiz De Beauty Creations En el tono Cocoami Me voy a ir Delineando Los labios Casi siempre Empiezo Con la parte De abajo Voy a tratar De no hablar Mucho Pero Ay es bien Difícil Yo creo que así Ay no Que es eso No me salió Como quería Bueno Rellenamos Hay que confiar En el proceso Confiemos En el proceso Ahora nos vamos A ir para arriba Y en esta parte De aquí O el arco De cupido Creo que esto es Como tú quieras hacerlo Hay gente Que no se hace Estos piquitos De aquí Sino que algo Un poquito más Curvo Esto es Lo que tú Quieres hacer Ahora Esta parte De aquí Tú decides Uy casi La vuelvo a regar Esta parte De aquí Tú decides Si te quieres Hacer Estos dos Piquitos O el arco De cupido Que ya me lo hice Chueco El arco De cupido O hacerte La parte De aquí Redondeada Ay Dios Santo Protégeme Señor Canta Espejito Ahora vamos A hacer Otra vez El arco De cupido Súper artificial Súper artificial Este arco De cupido Ay no se nota Tanto Vamos a hacerlo Tal vez del otro lado Lo perfeccionamos Algo así Nos quedaría Si a ti te queda Muchísimo mejor Mejor Porque Ay nos pasamos De antes Aquí Ahora voy a rellenar Esta partecita De aquí Ahora voy a aplicar Un poquito De tinta En esta parte De acá En esta parte De acá abajo Te mostraría la marca Pero es marca China De dudosa procedencia Salud Gorboja Acaba de estornudar Otra vez Nos aplicamos Tinta En esta parte De aquí De dudosa procedencia Entre más dudosa procedencia Yo creo que mejor El producto De tintas Hablando de tintas Me estoy difuminando Esta parte De aquí Es que es bien difícil Hacerte los labios Y hablar al mismo tiempo Ahora voy a aplicar El labial De Italia Deluxe En el tono Naked Es como un mousse Es el tono Es el tono 05 Naked Este labial Por si solo Es muy claro Para mi No me gusta Como queda Pero me encanta Comprarlo Porque lo utilizo Con un lapicito Café Y la verdad Es que queda Muy bonito Y voy a aplicar Este gloss Café De Italia Deluxe Este gloss Es de mis favoritos Es el Night Out 10 Dicen que es el Dupe de Fenty La verdad No sabría decírtelo Un día No muy lejano Los vamos a comparar A ver como Que tal queda Cada uno Y ahora nos vamos A retirar Ya sea hacia arriba O sea hacia un ladito El polvo Traslúcido Que nos sobra De nuestro contorno Ahora nos vamos a rizar La pestaña Primero de la base Luego al medio Y al final Las puntas Y ahora Rizándonos La pestañita Primero Bueno yo Un tip que les doy Es empezar Desde las puntitas Y luego ir Hacia la mitad No tanto la base Porque nos puede Tumbar la pestaña Y hacemos lo mismo Del otro lado Y de aquí abajo Si de las pestañas Ni modo que no las Tumbe Si las tenemos abajo Igual si no la tumba Pues capaz Se ve como que Un poquito Más la pestañota Pero a mi me gusta Aplicarla en zig zag Para empapar Toda la pestañita De abajo También el mismo Procedimiento De este lado Y absolutamente Lo mismo Hacemos con La otra Máscara De pestaña Si tú nada más Utilizas una Máscara de pestaña Hazla con la que tengas Yo por lo general Utilizo dos Una de cerdas Más Como delgadas Y otra de cerdas Un poquito más gruesas Por último Nos retiramos Todos los brochecitos Que nos pusimos Puedes también Aplicar iluminador En tu maquillaje Yo casi no utilizo Iluminador Porque sudo Durante todo el día Y eso es como que Ya mi iluminador O mi iluminación En el rostro De todos los días De todos los días Y algo así Es como nos quedaría Puedes utilizarlo Tanto con pestañas Postizas Y hacerte Un delineado Un poquito más Recargado O puedes dejarlo así Y hacerlo como un maquillaje Para una salida Y este sería el video De hoy Yo soy Gio No olvides seguirme En todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!